bienvenidos nuevamente a este video vamos a revisar decisiones que tomamos el año pasado en el último semestre en el reto internacional LAPSAP específicamente para el simulador SINGEF eh mi grupo el grupo número once el equipo número once fue el ganador de este reto internacional y les comparto a través de este video las decisiones que tomamos en aquel reto internacional voy a ser muy claro y muy específico este video no te da números no te da esos valores porque no se trata de que usted los copie lo pegue sino básicamente te muestra las estrategias que hemos ido utilizando para que usted las pueda considerar las pueda analizar desde luego evaluar con su propio equipo de trabajo para sus tomas de decisiones son ocho decisiones que se tomaron en este reto internacional reto internacional el cual tuve el honor y el gusto de compartirlo con dos estudiantes muy apreciados por mi persona y los voy a nombrar Eder Lizarbe y Kevin Sánchez desde acá un saludo fraterno a ambos de hecho este PPT que ustedes están observando acá estos slides fueron preparados por nuestros compañeros por nuestros estudiantes para la presentación a eh lapsa como ganadores del reto tomemos en cuenta estrategias para las tomas de decisiones pues que usted debe establecer sus propias estrategias para las tomas de decisiones nosotros hemos tomado como estrategias utilizar un precio máximo de venta no necesariamente vender a un precio menor implica que te vaya a ir mejor a veces pensamos que vender a un precio menor nos va a llevar a vender más unidades falso eh puedes vender más más unidades pero eso no implica que tengas mayores ingresos y que tengas mayor rentabilidad va a haber otro vídeo en donde se expliquen estos temas con mayor detalle este vídeo que estamos observando es básicamente un resumen de las estrategias utilizadas la segunda estrategia que hemos tomado es la adquisición de proyectos de inversión pues la adquisición de ellos nos va a ayudar a que nuestros costos se optimicen y otra de las decisiones de las estrategias que hemos tomado es la producción máxima según nuestra capacidad de las plantas y de las máquinas vayamos a revisar nuestras decisiones vamos con la decisión número uno notarás que en las siguientes decisiones en las que vienen vamos a tener siempre las tres decisiones proyectos de inversión la compra de ellos la producción al máximo y el precio de venta máximo vamos con esta primera decisión en la cual nosotros teníamos algo de liquidez y es por eso que invertimos en valores negociables ten en cuenta que los valores negociables sólo los compramos cuando tienes liquidez no ten deudas para comprar valores negociables tenlo muy en cuenta en la segunda decisión hemos seguido comprando valores negociables teniendo en cuenta la liquidez que teníamos y también hemos emitido acciones comunes normalmente pensamos que para comprar máquinas comprar plantas nos tenemos que endeudar con el banco lo clásico que se realiza en el aula que realizan ustedes en sus decisiones es nos endeudamos en el corto mediano largo plazo emitimos bonos pero no son las únicas fuentes de financiamiento que te da el simulador financiero de hecho te da tres fuentes de financiamiento distintas una de ellas es la emisión de acciones nosotros hemos optado por la emisión de acciones comunes que nos lleva a tener dinero en caja para poder invertir esta opción es muy viable teniendo en cuenta que te evita los intereses futuros intereses que representan gastos gastos que van a disminuir su rentabilidad y el propósito del simulador desde luego es tener la mayor rentabilidad posible el comprar acciones comunes tiene también como lógica el emitir perdón acciones comunes tiene como lógica que usted luego las recompre la emisión de acciones comunes implica que tu patrimonio incremente ustedes que han estudiado imagino indicadores financieros aprendieron que a mayor patrimonio menor rentabilidad y al emitir acciones comunes hay mayor patrimonio esto implica que tu rentabilidad disminuye la idea es que luego se recompren estas acciones compramos máquinas y plantas acorde a la necesidad y también realizamos las tres estrategias mencionadas al inicio para la decisión tres necesitamos ya un poco de dinero vendemos valores negociables para evitar deuda solicitamos préstamo solo de corto plazo notarás que no me estoy endeudando no nos endeudamos a largo plazo a veces vemos pues que el interés de largo plazo es bajísimo pero no implica que te vaya a ir mejor porque porque usted va a pagar esos intereses como su nombre lo dice en el largo plazo los intereses de corto plazo si bien es cierto son un poco mayores pero al a la larga usted paga menos intereses porque son menos cuotas de intereses que vamos a pagar es por eso que solicitamos préstamos de corto plazo con ellos con con estos dineros compramos las máquinas y las plantas necesarias los otros tres estrategias mencionadas al inicio para la decisión número cuatro hay liquidez volvemos a comprar acciones negociables ojo hay liquidez también porque volvemos a emitir acciones comunes emitimos acciones comunes porque el precio de la acción es alto por lo tanto tenemos más dinero al emitir estas acciones te debo comentar que va a haber otro vídeo en donde se explique este tema de las acciones comunes que como calculamos el precio y demás con este dinero que ingresa a caja tenemos más patrimonio que no rentabilidad ojo pero tenemos dinero para comprar plantas para comprar proyectos de inversión máquinas y todo lo necesario las estrategias mencionadas al inicio también se toman en esta decisión cuatro para la decisión cinco vendemos valores negociables para obtener un poco de dinero en caja pagamos dinero dividendos a los accionistas para dividendos mínimos para 0.1 para 0.2 no pagues más de lo necesario de acuerdo esto es algo que tienes que tener en cuenta compra las máquinas y las plantas necesarias acorde a las demandas del mercado eso es importantísimo y bueno las otras tres estrategias definidas al inicio para la decisión seis seguimos vendiendo valores negociables y acá hay una decisión muy importante que la mencioné minutos atrás se recompran acciones comunes te mencionaba que emitir acciones comunes te lleva a que tengas mayor patrimonio menor rentabilidad es por eso que requerimos recomprar acciones comunes para recuperar nuestra rentabilidad seguimos tomando las otras tres estrategias iniciales para la decisión número siete seguimos recomprando acciones comunes aprovechando que los precios de las acciones son menores que recompramos las acciones comunes seguimos tomando las tres decisiones las tres estrategias iniciales para la decisión número ocho requerimos más dinero porque es la última decisión hay que recomprar más acciones comunes para recuperar rentabilidad hacemos descuentos a los clientes que es otra fuente de financiamiento que te mencioné el manual de el usuario básico del simulador sindes puedes hacer descuentos a tus clientes estos descuentos lo que hacen es afectar tus ingresos los disminuyen emitimos bonos ya a largo plazo porque necesitamos dinero para recomprar acciones comunes pagamos dividendos a los sesionistas y las estrategias de siempre la compra de proyectos de inversión la producción máxima la capacidad y el precio de venta hay que tomar en cuenta que debes considerar como fuente de financiamiento la emisión de acciones no necesariamente recuérdalo necesitas endeudarte con los bancos el resultado obtenido en nuestro equipo en el grupo número once para esta para estas firmas fue el que obtuvo mayor resultado noventa y uno punto cuarenta y nueve puntos del valor de la acción como notarán en este grupo en competencia cinco industrias cinco firmas quebraron con cinco puntos las otras obtuvieron puntajes realmente alejados de el puntaje que obtuvo nuestro equipo ya a nivel general en todos los grupos de trabajo acá está obtuvimos el primer puesto con noventa y uno punto cuarenta y nueve puntos seguido de la firma once pero de otra de otro equipo del equipo treinta y uno y la firma ocho también del equipo treinta y uno con ochenta puntos setenta y siete puntos el valor de la acción recomendaciones finales pues emita opciones comunes o analice usted quizás usted prefiere emitir las otras acciones preferenciales recuerda que es una fuente de financiamiento viable la idea es que luego usted las recomple los proyectos de inversión no lo olvides te ayudan a optimizar tus costos es bueno invertir en ellos y no compres más plantas de las que necesitas no compres más máquinas de las que necesitas a core e compra acorde a las necesidades del mercado a los pronósticos que te muestra el simulador comprar más plantas más máquinas de lo necesario implica que usted se endeude más que usted pague más intereses tenga más gastos menor rentabilidad no solamente ello implica mayor depreciación la depreciación también el gasto el gasto disminuye tu rentabilidad tenga en cuenta estos estas recomendaciones para su toma de decisión te invito a ver un siguiente vídeo en donde se van a explicar algunos temas más puntuales en general sobre el simulador CITES muchas gracias por tu atención